Música Dirigentes de loteos irregulares y campamentos de la región de Valparaíso se reunieron en la Universidad de Blayancha en el primer encuentro de Movimiento de Pobladores Organizados, Mesa Regional de Valparaíso por la Vivienda. La actividad, que contó con el patrocinio de la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios, permitió a representantes de asentamientos de Valparaíso, Quirpue, Villa Alemana, Belloto, La Ligua, Papudo, Cartagena, San Antonio y de la provincia de Petorca exponer sus problemáticas y alternativas de solución frente a sus pares y autoridades como el Seremi de Bienes Nacionales Tomás Kovacic y el gobernador regional Rodrigo Mundaga, además de relatar la experiencia de vivir en loteos irregulares o campamentos sin servicios básicos y excluidos de procesos regulatorios. Nosotros como gobierno regional tenemos un convenio, un convenio Gore-Mimbu del año 2014, que a la fecha tiene solo un 24% de avance, un convenio que comprometió más de 19.000 millones de pesos por parte del gobierno regional para obras de saneamiento, para obras de alcantarillado, para obras de regularización. Ese convenio en 2018 sufrió una actualización comprometida en 11.000 millones de pesos más y hace pocos días atrás firmamos también un convenio con el ministro Monte, el ministro de Vivienda, para construir barrios y viviendas dignas. Todos los pobladores tienen un diagnóstico y en el fondo tiene que ver con una contestación fuera de lugar muchas veces desde los municipios y en razón a eso nos organizamos para dar pronunciamiento a nivel universal, entendiendo esa lógica, para estandarizar esos pronunciamientos. Y desde ahí, por supuesto, tenemos un objetivo claro. El primer objetivo está fuera incluso de las municipalidades, que es interpelar los instrumentos de planificación territorial, porque si no se resuelve el asunto de los instrumentos de planificación territorial de una forma vinculante a la ciudadanía, es difícil generar todo lo otro que pretenden las personas. ¿Y qué es lo que pretenden después de esta acción? Regularizar su asentamiento y específicamente la forma que se emplazaron. En ese sentido, una de las principales motivaciones de los dirigentes es regularizar y mejorar las condiciones de habitabilidad de los terrenos. Para ello, han buscado apoyo en la Facultad de Ingeniería Upla, quienes han expresado su voluntad de vincular las capacidades con las que cuentan en sus distintas disciplinas, más el apoyo de la carrera de Sociología para generar propuestas desde lo medioambiental, social y tecnológico. Creo que es importante que la universidad tome un rol activo en los territorios y que su investigación y su desarrollo esté enfocado hacia ellas. En el caso de ingeniería, nosotros podemos generar, y de hecho en eso están trabajando varios investigadores, en relación a cómo implementar tecnología para generar soluciones prácticas que a ellos les puedan servir de acuerdo a sus necesidades. Nosotros hemos invertido obras hombres, obras mujeres, para poder vincularnos con el territorio y surge esta actividad a propósito de un académico que empieza a ver cómo podemos apoyar a esta organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!